Hablar de becas en las escuelas de los distintos niveles educativos es referirse a una de las formas más dignas con las que el ser humano manifiesta su confianza hacia aquel que, queriendo superarse a través del estudio, no cuenta con los recursos, principalmente económicos, para poder seguir en su formación académica. Las becas, como acción solidaria hacia los estudiantes, lejos de servir como discurso publicitario o mérito institucional, debe principalmente reflejar el compromiso que las instituciones públicas y privadas, del ámbito escolar o de cualquier otro, deben asumir para promover el desarrollo de la sociedad por medio de la educación formal. Por eso, hoy las becas no deben ser discurso, deben ser acción concreta que cristalice proyectos y refuerce la consolidación de seres humanos cada vez mejor preparados. Yo tenía anteriormente una beca de Pemex, porque mi papá era trabajador de Pemex. Bueno, tuve una para en el extranjero, de una escuela en Estados Unidos. No, no he solicitado ni he tenido ninguna. No. No, no, ninguna. En la prepa, de oportunidades. No, beca no. No, nunca. No. 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 No, no, nunca. No. 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 Sí, ahorita en este momento tengo una beca, de Bécalos. Sí. Sí, ¿por parte de quién? Este, popular. Pero ya tuve, o sea, ahorita no tengo. No. Sí, tengo la de CEMS, en la escuela donde voy, ese Betis. No, no he tenido. Solamente la de oportunidades, si es considerada como beca. No, nunca. Sí. ¿Por parte de quién? De la escuela del plantel de Conalete, Veracruz. Sí, por medio de la media superior. Yo, de México. Sí. Sí, ¿por parte de quién? ¿De Conalep? Sí. ¿Por parte de quién? De media superior. Sí. La buscaría. Sí, la Pronaves, al parecer. Ahorita en este instituto no sé muy bien cuáles becas se pueden tramitar o algo así, pero me habían comentado que sí, que hay becas que te pueden ayudar. Sí. No, no sé dónde. Beca, ahorita no. Sí, pero nada más por el promedio. En los de la CEP. En los de la CEP. Pues, hasta ahorita, no sé, la verdad. Pues, tal vez sí, sí. O sí, más bien sí. Ah, pues sí. Sí. Ajá. ¿Te ayudaría? Ajá. A lo mejor. Sí, claro que sí. Me salió bien. Pues voy primero a tramitar la de Pronaves, porque creo que esa conviene más. Muy poco. Muy poco. Sí. Pues, sí. Sí, me gustaría. Pues, espero poder obtener la beca, la de Pronave. La de Pronave. Sí, así es. Si entraran a la universidad, tal vez pedir a la de Pronaves. No. ¿Alguna parte donde puedan dar alguna beca? No, no, no he buscado nada. Por parte de la escuela, ¿no? Sí, la verdad, sí. Pues, como apoyo para seguir estudiando. Sí, exactamente, pues hay que estar viajando un poco. Pues, es una ayuda. Pues, no sé, porque me ayudaría también para seguir estudiando. Pues, me ha ayudado en el sentido que de ahí voy pagando inscripciones de la escuela. Sí, me convendría, porque también vengo de lejos. Sí, algo. Sí, la verdad, sí ayuda económicamente. En particular, bueno, yo considero que no hay un esfuerzo más noble que pueda hacer una institución privada, que aquella que precisamente genera específicamente nuevos esquemas para generar, además del aprendizaje, formas de incentivarlo. Y una forma de incentivarlo es a través de una beca. Una beca generalmente se entiende como un mecanismo que incentiva la productividad y, sobre todo, la voluntad para aprender, desarrollarse. Y dependerá de aquel que no se desarrolle, entonces, el poder ahora estar en una condición de desigualdad o no en una condición tan favorecedora como otros. Generalmente, la juventud tiene hoy una gran oportunidad, que es precisamente la de aprovechar el entorno. En especial, la Secretaría de Educación se preocupa por ofrecerles educación de calidad. Y se preocupa porque las instalaciones estén bien. Y se preocupan por estarlos vigilando y por estarles exigiendo que cumplan con normatividad. Y que ustedes estén seguros de que donde van a estudiar es una institución reconocida, es una institución válida en todos los lugares. Los particulares tienen obligación de rendirnos a nosotros un 5% de becas, que es el que tienen que ofertar hacia la comunidad. Ellos pueden ofertar y hacer convenios con quien quieran, pero a nosotros la Secretaría nos interesa que el 5% del alumnado que tienen en general, no incluyendo convenios que hacen, no incluyendo otros becarios que ellos tengan, a empresas, a otros lados, muy aparte, ellos los seleccionan y nos lo rinden a nosotros en su informe al inicio del ciclo escolar. Hay universidades que funcionan a base de consejos de colegiados, que son los que designan a esos becarios. Y es como a nosotros, a través de la Dirección General Universitaria, nos rinden los nombres y el porcentaje de beca que le están otorgando a cada alumno. Decirles a los alumnos interesados en entrar a una universidad, en conocer las universidades que tenemos, no solo aquí en Jalapa, sino en todo el estado, a la oferta educativa, que se acerquen aquí a la Dirección de Escuelas Particulares, que nosotros los podemos orientar, que nosotros los podemos canalizar, que estén seguros, que tanto el secretario como el gobernador tienen la intención y están trabajando y estamos trabajando todos para que Veracruz sea un espacio y tenga una educación a nivel mundial, no solo nacional, sino mundial. El origen de esto, porque es importante plasmarlo, es la gran inquietud que se esperaba, que ya está en este momento, de 17.500 jóvenes que no iban a ser aceptados en la Universidad Veracruzana y que iban a tener un impacto muy severo. Ya vimos, porque ya salieron las listas, son 17.000 jóvenes los únicos que van a ingresar y quedan fuera 17.500. Bueno, todos estos jóvenes tienen un impacto negativo muy fuerte, porque en principio les llaman rechazados. Ahora bien, viendo y platicando con una diversidad de directores, de propietarios, de instituciones educativas, tomamos el acuerdo y todos coincidimos en hacer un convenio individual en donde pudiéramos sacar a luz y que se pudieran aprovechar todas estas facilidades y oportunidades que dan estas instituciones. En consecuencia, tuvimos un acuerdo individual con cada una de las 17 universidades e instituciones públicas de educación privada que otorgaron estas becas para que los jóvenes pudieran seguir sus estudios. Yo les diría a los jóvenes que tienen una gran oportunidad, que el camino y el horizonte es muy amplio, que el único límite que tienen a su edad es el que ustedes se pongan, porque tienen toda la vida por delante y tienen todo el futuro, que además, ojo, el futuro ya es el presente. Así que aprovechenlo, prepárense y síganle hacia adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!